Nuestra ciudad, nuestras pistas no están preparadas para un tema de lluvias. No tenemos un plan de drenaje, algún tema de que nuestras calles estén preparadas para de alguna manera discurrir las aguas. Entonces esos son temas que como a la Comisión Técnica del Agua le preocupa y que se le están haciendo llegar a las autoridades competentes. ¿Cuánto se ha previsto que se tendría que invertir para fortalecer tal vez las pistas y las redes de alcantarillado para solamente el tema del fenómeno niño, no tal vez mejorarlas o dar un cambio nuevo, sino para poder estar preparados? ¿Cuánto deberíamos? La verdad que un monto de dinero no lo tengo ahorita, no lo tengo como dato. Yo sé que ellos lo han estado trabajando, pero de verdad debe ser significativo por lo que repito. No estamos realmente preparados ni siquiera para soportar una lluvia fuerte, peor que un fenómeno del niño. Urbanísticamente no estamos preparados para la lluvia. Bueno, nos falta un ordenamiento territorial. ¿Es un error seguir haciendo trabajos fuera de la ciudad y no atender la misma ciudad? Porque ahorita se está trabajando en los ríos, en los caos, pero nuestras pistas, nuestras... Claro, es una buena pregunta y es una buena posición, ¿no? De alguna manera tenemos que empezar a preparar la ciudad para eso. Por decir, todas nuestras nuevas pistas que tengan que ser nuevas deberían tener algunas formas geométricas para que, para, digamos, discurrir mejor el tema de las aguas. Yo pienso que, de alguna manera comprometida la autoridad, deberían atacar ambos temas, ¿no? Y eso...